¡Hey! Bueno, estamos aquí en otro capítulo más de Metro Last Light y en el capítulo anterior conseguimos rescatar a Ana. Ana tiene que decirle a su padre lo que Corbuth y Moskvin están haciendo. Cualquier otra cosa sería un lujo que no nos podemos permitir. Y acordaros que hay como una especie de epidemia y tal, que están provocando los rojos, y pensaban que a lo mejor Ana y Arteon se habían infectado, pero por suerte no. ¡Tenemos salidas! ¡Abrid! No, 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 filtro no. Pero conozco bien la naturaleza humana, Arteon. Habrá guerra como hay anochecer. Solo un milagro lo evitaría. Pero tengo la máscara rota. Ahí el cable. ¿Vale? No cogeremos el tren con el oscuro moviéndose por el túnel. Pero hay otro camino. Nos vamos de la estación. Nuestro pase. Muy bien. ¿Os dirigís a la polis? No. Abre el túnel de la interlínea. Pero la interlínea está cortada y es muy peligrosa. ¿Cortada? No, es nuestro camino a la polis. ¡Abrid! ¿Vamos allá? Vamos, Arteon. No, no, si yo voy delante de ti. ¡Cuidado con los generadores! Pensaba que llevaba la luz quitada. Como ves, no está cortado. Eso es solo lo que dicen las autoridades de Hansa. Para desalentar a la gente de ir por los pasajes. Alguien experto podría perder el rumbo aquí. O incluso perderse a sí mismo. Pero mientras permanezcas conmigo, no hay peligro. Confiamos en ti, amigo. Es que parecía que llevaba la linterna apagada, pero era porque la tenía que cargar mogollón. Vamos allá. La mayoría de la gente piensa que el metro son solo túneles y estaciones. Un concluido helado inerte creado por el hombre explícito. Eso es, está loco, ¿no? Hay un lugar especial en el metro. La gente que lo encuentra nunca vuelve. Yo lo llamo el río del destino porque puede cambiar tu destino. Ah, vale. Es del vientocillo. Pensaba que estaba tapándose porque le estaba apuntando. Vamos a prepararnos. Creo que mejor está. Si un hombre condenado entra en el río, necesita esa oportunidad y la desea desesperadamente. Puede ser trasladado al momento y lugar en el que se le otorga. Oh, qué guay, ¿no? De nada, por aquí... Recuerda, hay que encontrar al oscuro. Es lo único que le pediremos al río. Vale. El metro es una criatura viva. Con pulsaciones, tiene alma y mente. Eh. Y una nota, ¿eh? Vamos a ver. Can. Ay, no me acordaba del nombre de este señor. Can, Can, Can. Recuerdo que Corbuth llamó a experimento a la operación que iban a desarrollar en Ot-Octiabraskaya. ¿Y si esta masacre no era el preludio de una gran guerra, sino la mera prueba de una nueva y monstruosa alma? ¿Y si los rojos solo están distrayando a la orden y a Hansa mientras preparan un ataque mucho más potente y arrollador? Yo quería ser soldado, proteger a la humanidad, pero la sangre que he derramado no me ha ayudado a detener una guerra ya empezada. No me he convertido en un superhéroe capaz de matar al villano y salvar el mundo. Y he soñado con ello, como todos. Pero, cuando la guerra empieza, la mayoría es carne de cañón. Muchos ni sobreviven al primer combate. Y yo soy un pequeño engranaje que solo sabe rotar sobre su eje. Y ve como gira la horrible maquinaria de la carnicería. Quizá por eso voy con Can. Podría ser mi única ocasión de cambiar algo. ¡Ey! En cuarentena no cogimos las notas, tío. ¡Qué mal! ¡Me da rabia! ¿Ah, es por aquí? ¡Ay, no, no! Ah, pero puedo volver. No pasa nada. Vale, o sea, vamos a mi mola realmente. Ok, ok, ok. A menos aquí ya he cogido una nota. O sea, eso es bien. Vale, me dijisteis lo de la brújula. Aquí hay que ir conmigo. Pero, no me acuerdo cómo se sacaba la brújula. Ah, vale, vale. ¿Os acordáis que estaba un poco perdida en... En el capítulo de los pantanos? Y me dijisteis, saca la brújula. Se me olvidó completamente. No me acordaba ni de que teníamos la brújula. Vale. ¿No me dan nada? ¡Ey! Vale, eh... No se oye muy abandonado, la verdad. Casi le caemos encima. Todo tiene pinta de que en cualquier momento se viene abajo. Vale. Mira, pero si está ahí... Medio destrozado. Vale, bien, 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 bien. Eso esto me ha dado, joder. Eso esto me ha dado. Carga ahora. Qué susto me ha dado la virgen. Ponemos un segundo. Un segundo, Khan. ¿Y por qué me... O sea, tiene al otro delante y va por mí a muerte, eh. ¿Cambiamos esto? Porque hemos hecho como seis tiros. Ostras, estoy contentísima con esta escopeta, eh. Estoy súper contenta con esta escopeta. ¿Hay que ir por ahí? ¿Por qué no va? ¿Con su muerto? Solo son monstruos. Nada más. Vamos. Vale, eso... Claro, es su cueva. Es su cueva por ahí. No se puede ir. ¡Ah! No, hay que ir por aquí, ¿no? O a lo mejor había que ir por allí. ¡Eh, eh! ¡Ah! Tengo los filtros a tope. Vale, pues no pasa nada, eh. Hay que ir por allí, entonces. Parecía que no, eh. Pero sí. Vale. Estoy súper contentísima, como decía, con... Con esta escopeta. Muy bien. Hay algo detrás de esas telas de araña. Pues sí, una puerta. ¿Por qué me va para allá? Espérate. Quiero coger... ¿No se puede? No puedo coger nada. Pues no. Vale. Esto yo queremos por aquí porque por el otro lado no había salido. Lo que pasa es que no me ha dejado coger las bombas, pero supongo que sería porque tendría el inventario lleno. Prefiero ir con el arma aquí, ¿eh? Sinceramente. Me refiero mucho. ¿No está atacando a alguien? ¿No está atacando a alguien? Vale, es de donde venimos. No intentaremos. Pero no prometo nada, ¿eh? No te alejes tanto. Es un arma extraña. ¿Qué le pongo? ¿Por qué crees que es para mí no me huele bien esto, eh? ¿Por qué crees que es para mí? ¿Por qué crees que es para mí no me huele bien esto, eh? No, no se ve nada, no se ve nada. No me quiero separar mucho de Khan por si dan moscas. Tenemos que meternos. Métete en el agua y piensa qué cambiarías en tu destino. Piensa en el oscuro. ¡Más lejos! ¡Más allá! ¡Piensa en el oscuro! ¡Y el río te llevará a él! ¿Qué? O sea, aquí dentro, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? Hemos visto cómo se sumergía Khan. Cuando tomamos la decisión en Metro 2033. ¿Salvarlos o exterminarlos? Claro que sí. Claro que sí, que me es familiar. Claro que sí. Y ahí abajo, la ciudad de los oscuros, es el mundo en el que lanzas de los misiones. A ver. Que no los lancé. Hice los dos finales. El río te limpiará. Perdonará tus pecados. Puedes cambiar tu destino. Puedes lograrlo. Elige tu destino. ¡Libérate! Lo tenemos. Este era su hogar. Y solo quedan cenizas y polvo. Si no hubiera jugado los dos finales y hubiera jugado salvarlos, me daría rabia estar jugando esto en plan... ¡Que yo los salvé! Vale, vale, vale. Vamos muy rápido. ¡Corre! Lo intento, lo intento. Pero es que es... ¡Eh, eh, eh! Aquí. Pero es que no puedo hacer nada. No puedo... tratar con él, ni nada. Uy, sí. ¿Qué quieres que haga? Eh... No hay salida. Nadie. No hay salida. Fue aquí donde casi lo atrapas. Vuelve a intentarlo, Artión. El oscuro. Aún está en esa feria de monstruos. ¡En el tren! Se va en mi... En mi cara. Míralo. Más rápido. ¡Adelante! ¿Que hago salto? ¡Ah! Igual no debería haber saltado. No sé si me voy a morir o si... No, tiene que pasar esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Si no, ya nos habríamos muerto. Digo yo. Sí, además. Es cinemática porque no me deja girar la cámara ni nada. O sea, ahora mismo no me deja hacer nada el juego. Salvo mirar como... como el oscuro chiquitín intenta... intenta ponerse a salvo. Vuelve a funcionar. Estamos de vuelta en un desierto. Cuando salimos del río el oscuro estaba muy cerca. No ha podido irse muy lejos. No hay nada. Silenciador tengo esta... Silenciador tengo esta y esta. Pero de esta... Espera. Vamos con esta. Uh, trampas. Ah, mira que listo. A ver si podemos hacer lo mismo. Vale, creo que sí, ¿eh? Eh... Una llave, una llave. Tiene que haber algún cofre. Vamos, entra. Necesitamos ese milagro, Artyom. Recuerda todo lo que te dije del oscuro. Tienes que salvarlo y puede que él lo salve a nosotros. Ay, tiene que haber... Tiene que haber alguna... Alguna caja fuerte. Por ahí no hay nada. Es que aquí... O sea, era imposible ver una caja fuerte, ¿no? De ahí es de donde venimos. Porque... Ha sido como visión todo el tiempo. Bueno, pues no estará por aquí. Estará más adelante la caja fuerte. Uf, qué calor me está dando. Se va a bajar. Dos tonos. Dos puntitos. Ah, terminamos capítulo. ¿Tú no encontrará la caja fuerte? No entiendo. Lo que no es ninguna sorpresa. Pero Khan decía la verdad. Este extraño río me llevó al pasado. Al momento en que envié la señal y destruí a todos los oscuros. Entonces me dejó en el sitio donde encontraría al último superviviente de esa raza. Un niño indefenso e inofensivo. Khan lo llamó... El último ángel. A ver... Tanto como el último ángel no sé. Pero... Que no tiene la culpa, pues sí. El tren tiene que rondar por aquí. Lo presiento. Oye, pero no había... No había ninguna caja fuerte por ahí, ¿no? Es que he mirado bien, ¿no? Oye, puta. Vale. Espera, espera, espera. No. Bueno, no vale. Es que prefiero gastar de estas que de las otras. Esos han muerto. ¿Carga? Está lo malo que es lenta cargando. Está igual, deberíamos cambiarla por alguna otra. Que sea de la misma munición. Eh, por ahí. Pues esto hago, amigo. Vale. Toma algo aquí. ¿Te mueres, amigo? No me gusta mucho esa alma. La tenemos que cambiar pero por una de la misma munición cuando podamos. Por un juego me gustaría mal pero es que de esas de la que más munición nos suelen dar. Como una escopeta. Ah, vale. Espera. Creo que vamos a cargar y deberíamos cargar... Deberíamos cambiar igual y llevar esta, ¿eh? Por si acaso. O no hay nadie, ¿eh? Vale, sí. Digo, a lo mejor me los he cargado todos pero no. Mira, 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 mira. No van a ir saliendo. Vale. Vale. Vamos a ir cubriéndonos. Vale. Lo que pasa es que ellos... O sea, asomás un poco el cuerpo y ya te... O sea, no están disparando de antes. Pero... Me había pasado cuerpo por aquí. Sí. No he pensado. Creo que será el primero. Vale, que nos cargamos. O sea, estaba concentrada en... Delante, delante, delante. Vale. Y en que no me... Y en que no me hagan daño. ¡Nota, nota, nota! Kan, nunca sé qué esperar de él. Ni siquiera sé qué es en realidad. ¿Un filósofo errante? ¿Un mago? ¿Un invitado de una dimensión paralela? ¿Cómo se gana la vida? ¿Salvando gente o matándola? Siempre me hace sentir como si no entendiera nada de la vida y el mundo que habito. Me muestra cosas que no sé explicar, que jamás sabré explicar. Hace que lo obvio parezca absurdo, mientras que lo absurdo se torna lógico y natural. ¿Y si tiene razón? ¿Y si los oscuros no eran demonios seres infernales, sino ángeles? ¿Y si fueron capaces de salvarnos? ¿Y si pudiéramos superar al animal que llevamos dentro y hallar un lenguaje común? ¿Y si el pequeño oscuro sentado en una jaula en este tren? ¿Y si es de verdad el último ángel? ¿Y si va a juzgarnos? Vale, 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 vale. Muere, muere, muere. Asoma, asoma, asoma. No te veo. Ah, vale, ya te veo. Nada no tiene nada. A ver, no veo ahora. Vale, ahora sí. No sé si se ha muerto o no se ha muerto. Vamos a esperar un momento a ver. No. O hay más, o hay más. Vamos a ir avanzando un poco porque si no... Es que no veo bien. ¿Dónde está ahí? Vale, ahora lo hemos matado, lo hemos matado. La última era innecesaria. Es que ¿sabéis qué pasa? Como se ve todo rojo y amarillo. O sea, realmente no estoy viendo. Ah, vale, vale. Ahí. ¿Dónde estaba disparando? Vale, todavía no ha muerto. Ahora sí. Es que no se ve bien, ¿eh? No se ve bien. Espérate, espérate. Estoy gastando demasiado de esta. Vale, recarga. Oye, la munición volante. Vamos a cargar. ¡Ay! Vale. No me lo esperaba, no me lo esperaba. Yo iba alerta porque pensaba... que me iban a salir más. No me lo esperaba. ¡Ay, con su madre! ¿Mamá? ¡Mamá! ¡Mamá! Artyom, cariño, ya eres muy mayor. Tengo miedo, mamá. No tengas miedo. No hay nada que temer ya. No te vayas, mamá. Pueblosito. Ahora estoy solo. No lo estás. Eres el primero. Te recordamos y te esperábamos. Recordábamos todos los pensamientos de nuestra raza. Y tú los mataste a todos. Y ahora estoy solo. O sea, claro, el oscuro chiquito está pasando lo mismo que pasó, ¿eh? Cuando perdió a su madre. Pueblosito, ¿eh? Pero no lo matábamos. Yo creo que el primer final le estoy a salvarlos, ¿verdad? Lo maté en el segundo final porque quería ver los dos finales. Pero yo creo que decidí no... Que decidí salvarlos. En el primero. Pero se ha muerto, ¿no? No, ¿no? No, se acabaría el juego, ¿no? Por supuesto, no pude matarlo. Y mientras viva, mientras mi corazón palpite, lo protegeré. Kan dice que podremos usarlo para detener la guerra. Sí, puede obrar milagros. Pero no quiero utilizarlo. Su guerra terminó cuando dirigí los misiles contra su hogar. Que no, que yo lo salvé. Que yo lo salvé. Lo salvamos, Artión. Ese es el final malo. Ese no. Y mira cómo tenemos la máscara. Ay, que se quema. No, pero realmente... No, venga, va. Iba a dejar el capítulo ya, pero... Me da curiosidad. Tío, tenemos la máscara revertida. Se está bien. Aquí... Luz. Por todas partes. Ahí abajo... Cuesta... No, aquí no, perdón. Llega hasta Poli sin forma de los hallazgos de los rojos. Ah, perdón, perdón. Hay que ir para allá, creo. Estaré ahí. En la luz. Pero estaré cerca de ti. Eh. Ah, vale, vale. Bien, bien, máscara nueva. Eso es bien, eso es bien, eso es bien. No sé si va a ver esta, eh. Buah, los que gritan y llaman a otros. No me gustan nada. Tengo que ir todo... Vale, por allí. Vale, si se va no lo mato. Tenemos que ir... Tenemos que ir para allá. Y por allá que hay, un segundo. Carga. Yo creo que por aquí no tengo que ir, eh. Y yo sé por dónde no tengo que ir. Ah, pues sí. No, pero puede marcar para el otro lado. Venga, hombre. No me queda la munición. Se acababa de cargar. ¿Y tengo que cargarnos a todas? Cerré. Cuidado, cuidado. No puedo hacerme para atrás, eh. No sé. Yo sé que les tengo miedo. Vamos. ¿Pero estoy yendo bien? Sí. Pero entonces, bueno, por el otro lado a lo mejor no había camino, eh. Porque no parecía que hubiera nada. Yo cuando me había salido que había que ir para allá, digo, no sé por qué. Tú y la otra gente sois fuertes. Podéis matar a cualquiera. Iré contigo. Algo que sabes. Necesito. No lo entiendo aún. Algo importante. Ah, corre. Detrás de mí, imbécil. Eh... Vale. Me ha roto la máscara. Hijo de puta. No sé si la tiene rota también. Buah, hay que llevar cuidado, eh. Casi que hubiera preferido no coger eso. Va, va, bien. Bien, bien. Máscara nueva. ¿Pero por dónde tengo que ir? Vale, ya. Se rompe esto. Buah, buah. No, no, no me meto en el hielo si se rompe, eh. Buah, buah, buah. Por aquí. Vale. Pues no, amigo, no. No quiero ser comida. Eh... Es para el otro lado, pero vamos a ver qué encontramos por aquí. ¡Nota, nota! Corre. Uf, perdonad, eh. Eh, no, vale, esto es del prólogo. Que a veces pasa, eh. Que no sé por qué coges una nota y en vez de ponerse esa nota, se pone la primera. Recordé porque soy inmune a la influencia de los oscuros. Soy, de hecho, un elegido, pero no nací así. Lo soy desde el día en que abrí esa esclusa. El día en que debía morir. Se suponía que las besías salvajes me harían pedazos, pero aquel oscuro me salvó. Yo era el primer humano que conocieron. Así sucedió. Y antes de que tuviera ocasión de asustarme, me tocó. Porque así es como crean un vínculo. Es difícil con un adulto, pero con niños no están curtidos. Su alma todavía no tiene cicatrices. Es más fácil de alcanzar. Me convertí en el primero. Vale, me alegra haber cogido la nota, pero tengo miedo. Tío, como lo tenía tan encima. Vale, cargamos otra vez. Me estaban pisando los talones. He cogido todo de aquí. Vale, 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 vale. Cuidado, no nos caigamos. Creo que se ha mirado todo, ¿eh? Hemos cogido nota y eso es guay. Vamos a ir por donde tenemos que ir, que es por aquí. ¿Y que habrá algo? No. He cogido algo. Ay, tengo miedo, ¿eh? Y tenemos la máscara un poco hecha mierda, ¿eh? ¿Cómo puede ser? Espera, espera, espera. Dale, dale. Dale, gas. Dale, gas. Todavía no se me había gastado, pero así cojo ese. O ese filtro no se... ¡No se puede coger! ¡Mierda! Lo he gastado de tiempo porque pensaba que sí se podía coger el filtro, pero... Pero, 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 pero... Que, ehm... Eh... Que lo tenía al máximo. Vale, a ver si hemos cogido filtro. No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Por aquí supongo, ¿no? Sí. Parece mejor. Qué miedo, ¿eh? Esta parte. Espera, espera. Va a bajar, va a bajar algo. Lo guay es que estamos consiguiendo bastantes más caras porque es que se nos están reventando todas. Así que eso es bien. Eso es muy bien. No lo he marcado. Buah. ¿Y ahora para dónde? Para allá. Hay que ir para allá. Buah. Es que con los voladores sí que tengo miedo, ¿eh? Mira, soy como tú. Llevo ropa. Mira qué lusión le hace. Qué mono. Tío, pero... No se coge esto. Esto nada. Nada, 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 nada. Aquí creo que no podemos conseguir. Mal gasto munición, sí. No debería haberlo. Al lado. Cero. No, 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 no. No, 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 no. Vamos a abajo otra vez. A la agua. Buah. Ahí está el hielo. Vale, hay una persona. ¿Por qué me dices cuidado? ¿Para dónde tengo que ir? Para allá. es que se rompe el hielo claro, es que, vale, tenemos que llevar cuidado tenemos que ir rápido, eh, hemos que llevar cuidado bueno, cuidado e ir rápido ambas, ambas cosas eh, tenemos que ir para allá es que esto vale, ah vale, porque lo otro yo pensaba ¿qué es esto? yo no sé yo estoy, yo estoy andando simplemente y no estoy mirando para atrás o sea, estoy yendo para adelante y no sé y ahora para dónde tengo que ir, ah, vale porque me da mucho mucho esto lo del hielo, eh ¿para dónde? ¿para allá? ¿cómo voy para allá? ay, espera, espera a ver, tendré que ir bordear por aquí cambia, cambia, cambia ¿vuestras casas? ¿tan altas? ¿hicisteis la ciudad? enorme ¿por qué estáis ahora ahí abajo? ¿por qué tampoco? porque a los humanos matasteis a vuestra gente al pequeño oscuro no parecen importarle mis intenciones no deja de seguirme como si yo no hubiera ido tras él como si estuviéramos unidos por el destino ay, pobrecito pero nosotros elegimos salvarles vale, vamos a dejar el capítulo aquí están saliendo capítulos cortos porque el otro capítulo o sea, cuando hemos jugado los dos capítulos llevamos 26 minutos y como nos salga un capítulo de media hora para que no salga tan largo había pensado en dejarlo ahí en el anterior capítulo pero es que estaba súper interesante quería saber o sea, habíamos cogido al oscuro y estaba que parecía que se estaba muriendo quería saber qué pasaba y no sé me está gustando mucho y además ha sido un capítulo súper corto porque hay 26 se ha acabado el capítulo anterior y son y o sea, llevo 36 minutos grabados o sea, 10 minutillos ha durado este así que ahora sí como llevamos unos 36 minutos me parece un buen momento para dejarlo por si ahora el siguiente puente ya es un capítulo más larguito y nada, me está gustando mucho esta parte sí que es verdad que este último capítulo he ido más rápida pero porque me daba miedo lo del hielo porque que se rompiera del todo y nos hundiéramos, ¿sabes? y nos matara al final entonces por eso he ido un poco más he intentado explorar lo máximo posible pero yendo un poco más al grano pero bueno, hemos cogido una nota así que eso es bien y nada, espero que os haya gustado nos vemos en el siguiente besita, hasta la próxima y nada, espero que os haya gustado y nada, espero que os haya gustado y nada, espero que os haya gustado